Mucha gente nos ha hecho preguntas de muchas cosas y en este video las vamos a responder. Primero que nada, muchas gracias por el apoyo, tanto aquí en YouTube, en TikTok, en Instagram, en... Ya, es lo que tenemos. Ah, bueno, en Spotify, plataformas musicales. Creo que es en muy poquito tiempo, en tan solo cuatro meses, como crecimos muchísimo. O sea, yo, hace cuatro meses yo tenía solo 200 suscriptores aquí en YouTube y hoy tengo más de 27 mil. Entonces, pues muchas gracias por eso y obviamente es un proyecto que le dedicamos muchísimo, mucho trabajo. Y pues gracias a eso creo que es donde estamos y más que nada a ustedes, pues por escuchar nuestras canciones que hacemos. Y bueno, todos se los agradecemos. Bueno, la primera pregunta que me dicen es de dónde salió esto de Luffy mexicano. Oye, Chema, ¿y a quién se le ocurrió la idea de rescatarlo? ¿A quién se le ocurrió o qué? Y bueno, ya a mí se me ocurrió hace cinco meses y a mí en cuanto se me ocurrió a la semana ya había hecho la canción. Porque me había pasado antes de que había hecho un proyecto a lo mejor bueno y por no hacerlo rápido alguien más lo hacía y le iba bien. Entonces a mí en cuanto se me ocurrió dije, no, es que lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer y contacté a un artista visual, le hizo la animación y yo pues me puse a hacer la música, ¿no? A la siguiente semana lancé otra canción y esta vez le fue muy bien en redes sociales, muy, muy, muy bien. Tanto en TikTok es donde estoy un poquito más activo, a lo mejor mucha gente que me ve aquí me sigue en TikTok. Entonces fue la canción del camión, la del Luffy para Luffy en la micro. Ese fue como el primero que se hizo así muy, muy viral. Y bueno, ya después los otros. Hablando de lo de los cuatro meses que llevamos ya subiendo música, pues la verdad es que ha sido muy chido, ha sido muy interesante pues hacer todas estas músicas, rescatar estos momentos tan cotidianos a lo mejor para gente, pero que pueden contar una historia muy chida que pues es nuestra historia. Yo siento que si mucha gente le gusta, lo mejor es porque se representa o se ven ellos en esos momentos al final como la de Lofa. A mí me gusta mucho la que creo que mi favorita es la del huevito, porque pues siempre desayunaba eso en las mañanas, mi mamá lo hacía. Entonces, pues como que yo siento que me identifico y pues mucha gente, ¿no? Igual. La otra pregunta que me hace mucho es de que qué es Palmasur, si es una persona, es un grupo, es qué. Y bueno, Palmasur era un proyecto que yo tenía viejo hace mucho tiempo, pero a mí se me ocurrió lo de Lofi y no me dio ni tiempo de hacer otras redes. Y la verdad me di cuenta de que no se necesita hacer otras redes, o sea, lo único que se necesita es tener una idea innovadora, ¿sabes? Entonces, yo, Palmasur, pues era una banda que tenía hace unos años, fue lo que se convirtió en Palmasur Lofimex, que pues lo único que le hice fue agregarle eso. Ya luego obviamente ya tuve el branding que yo quería y todo, pero lo principal siempre fue pues empezar, ¿no? Y a la gente pues le gustó al final, entonces Palmasur realmente es un hombre adoptado de otro proyecto y actualmente pues quienes conformamos Palmasur solamente somos... Es César, un amigo que toca la guitarra y es el que toca la guitarra en todas las canciones de Palmasur, a excepción de alguna que otra por ahí. Y yo, las personas que colaboran con nosotros son simplemente colaboradores, al igual que los artistas visuales son gente que trabaja para nosotros. Obviamente a las ilustraciones que ven, nosotros las pagamos... Bueno, yo las pago de hecho de mi bolsa, o sea, yo tengo un trabajo normal como cualquiera y de ahí pago pues mi arte, ¿no? Obviamente ya mucha gente increíblemente se ha ofrecido a decirnos Oye, yo soy ilustrador, te regalo esta ilustración para que la pongas en una de tus canciones y se agradece muchísimo. Pero bueno, todas obviamente las primeras canciones pues obviamente yo tuve que pagarlo, ¿no? Pues obvio. Aunque sí creo que ya más gente se ha ofrecido a ayudarnos en esa parte. La siguiente pregunta es si vamos a hacer una radio Lofi. La verdad es de que sí vamos a hacer la radio Lofi México, solo que poco a poquito, porque lo que necesitamos es juntar mucha música para que se pueda reproducir en mínimo unas cuatro horas. O sea, porque si la música que tenemos ahorita solo alcanza como para una. Y ya, ¿no? Entonces, si juntamos más, se puede más. Y de hecho yo voy a lanzar una convocatoria para gente que haga tanto Lofi, obviamente Lofi mexicano porque pues la radio sí se va a llamar. Pero pues ya les pondré un correo, como en un mes aproximadamente, para que ustedes puedan mandar sus beats, sus canciones, y ahí se puedan ir poniendo en vivo. O sea, que esté todo 24-7 reproduciendo en YouTube. Pero eso poco a poco, poco a poco. Todavía no me manden a mi correo, porque mi correo es para colaboraciones de animaciones, de ilustraciones o de clases. Yo doy clases de producción musical, es para eso. Pero como tal yo les voy a poner ya un correo para que ahí manden sus beats. Y la siguiente pregunta que me hacen mucho es de que ¿cómo le hice para crecer tan rápido en redes sociales? Como en TikTok, simplemente mostrando esta música y cómo es de que la hago. Porque a mí lo que me gusta es mostrar como el proceso y contar la historia de la canción. ¿Qué es lo que yo hago en redes sociales? Y aquí en YouTube y en plataformas musicales es donde ya se ve el resultado final. Ok, bueno, pues a mí siempre me ha gustado tanto crear contenido. En YouTube nunca lo hago. Si se fijan, mis videos son de Lofi solamente. Realmente donde yo hablo y explico más a detalle sobre otras cosas. Es tanto, bueno, primero en mi Patreon, que es donde obviamente lo que me pregunten, pues ahí yo siempre voy a responder. En mis redes sociales, tanto en Instagram, que es donde estoy más activo, y en TikTok. Y bueno, yo siento que lo que a mí me ayudó a crecer rápido en redes sociales fue Uno, una idea innovadora, musical. O sea, una idea creativa. Dos, cómo manejo mi marketing para artistas. Y tres, pues ya la música, cómo yo hablo, etc. Pero pues eso siento que es más que nada la idea, ¿no? Como que yo vi el nicho, la oportunidad y lo hice. O sea, pues sí. Otra pregunta que me hacen es de dónde saco los drum packs, los samples, todo lo que uso. La verdad es que como dicho, yo los hago. O sea, por ejemplo, la batería que uso en todas mis canciones, el drum pack, yo lo hice. O sea, yo simplemente escuchando Luffy, fui haciendo una batería. Primero hice la tarola, porque la tarola de Luffy es muy característica. Y si no es tarola de Luffy, como que se nota algo raro, ¿no? Entonces, bueno, esta batería la pueden obtener. Yo la subí a mi Patreon, ahí pueden descargar la batería que yo hago. Voy a estar subiendo igual los instrumentos que yo uso para hacer Luffy, porque son instrumentos mexicanos. O sea, son trompetas mexicanas de mariachi o de otros, bueno, infinidad de géneros latinos que tenemos. También en mi Patreon pueden encontrar un curso de Ableton Live desde cero, que cada semana subo un capítulo. Apenas subí el primero, ahorita vamos en el segundo, cada semana voy a subir uno. También ahí en mi Patreon hay un curso sobre creatividad musical, que cada semana subo un capítulo, igual que el de producción. Y es para aprender a hacer proyectos musicales que tengan una audiencia que realmente los represente. Así la pregunta que viene en el título del video. ¿Se puede usar nuestra música para sus videos de YouTube o donde sea? La verdad es que sí la pueden usar. Puedan usar la música que nosotros hacemos, siempre y cuando obviamente den los créditos en la descripción. Si tú, por ejemplo, tienes un blog y estás hablando, como ahorita lo estoy haciendo, y de fondo suena nuestra música, está increíble. Y si se puede, lo único que no se puede es de que tú, literal, descargues nuestra música, pongas otra foto o la misma, que ya mucha gente lo empezó a hacer y pues como que no nos perjudica porque quien entra a escuchar nuestra música, a lo mejor entra ahí y está obteniendo un beneficio de eso, ¿no? Versus que tú solamente la estás usando de fondo para tus videos. Ahí pues no tenemos problema, realmente quien entra a ver tu video, te entra a ver a ti y solo está escuchando la música como de fondo. Pero quien entra a ver nuestra música, pues queremos que sea desde nuestro canal porque pues si no, el esfuerzo que hacemos, pues alguien más se lo queda, ¿no? Simplemente por subir, resubir nuestra música. La otra cosa que me preguntan mucho, que es muy similar a la pregunta pasada, es si pueden usar mi música para como rapear encima de ella o hacer una canción sobre ella. Y eso sí, no. Sería injusto para las personas que me pagan porque yo les haga beats así que otra gente pueda llegar y tomarlos gratis, ¿no? Para hacerlos. Porque yo pues a eso me dedico, ¿no? Yo hago beats tanto de low fee, bueno, de cualquier género, ¿no? Pero pues obviamente ellos están pagando por un producto como para que toda la gente pueda llegar y agarrarlos y rapear sobre ella o hacer una canción. Entonces ahí sí pues lo que tendrías que hacer, pues a lo mejor si tú quieres usar alguno, pues que me mandaras mensaje y te puedo hacer algo muy similar. No ese beat justamente porque ese pues ya está subido, ya está en mis plataformas, no se puede hacer mucho. Pero sí te puedo hacer algo muy similar o hasta mejor si tú me dices tu idea de, oye, quiero hacer un beat de tackle cosa, lo checamos y yo créeme que lo voy a hacer con mucho gusto. Bueno, esas son las preguntas que más nos habían estado haciendo por aquí y si tienes alguna otra, pues ponla en los comentarios y yo ya te la estaré respondiendo poquito a poquito. Igual te dejo en la descripción de este video mis redes sociales también el link de mi página donde doy clases personalizadas de producción musical, creatividad y marketing para artistas. ¡Gracias!